Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón, era chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín, era el ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín, se bajó un botón, tón, tón Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón, era chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín, era el ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín, debajo un botón, tón, tón Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón, que era chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín, era el ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín, se bajó un botón, tón, tón